Toda la vida en la Tierra terminó. Nuestro planeta quedó sumergido en la oscuridad de una destrucción inevitable. Ahora, el planeta azul no es más que una roca inerte flotando en el espacio. La supervivencia de la humanidad depende de una nave donde las injusticias que se vivían en la Tierra se mantienen. Yo, Erina, fui juzgada y separada de mis hijos. Mi condena, recolectar Helio-3 para el sustento de la flota. Aislada, alejada, vigilada por un androide déspota. Así pasó mis días. Sueño con mis hijos. Sueño con la Tierra, verde y repleta de vida una vez más. Sueño que tengo la fuerza para provocar el cambio. Pero esta prisión me retiene. Pronto. Lo sé. Los sueños se harán realidad. Y, si, pues si, pues no hay nada. Gracias.